En términos, acabo de hacer de leer el artículo, bueno, sección que, en que habla la última trayectoria de primero de aprobar un cargo profesional, para entrar después a servir, donde el personal va a ser calificado de acuerdo a sus actitudes, capacitado y puede ascender. El perfil profesional es otra cosa, son requisitos que debe tener el profesional para ocupar un cargo. Parece que había una conclusión del doctor Roberto Contreras, y él está enseñando acá con el documento del peruano en que tenemos que aprobar primero el cap provisional, enviarlo a servir, puede ser las observaciones, y después de ahí recién pasar ya a las esferas de servir. Pero sin embargo ustedes, al haber aprobado un cap provisional, ¿cuándo se ha visto desde un cap provisional? Lo dice la ley. ¿Pero sometido al servir antes, no le parece? ¿No es el comienzo correcto? Tenemos que cumplir la ley, la ley se dice bien claro, ¿no? Un cap provisional que tenemos que aprobar. Entonces no podemos dejar de cumplir. Y si queremos tener una institución con personal capacitado, que ascienda por meritocracia, el primer paso es tener un cap provisional y ya después entramos en la esfera de servir. ¿Pero usted cree que se va a lograr eso cuando se le está dando la potestad al alcalde con 39 plazas que él va a designar? La misma ley establece que tiene el 5% de total de empleados que puede ser caro de confianza. Pero también ahí deberían poner algo dentro de esta modificación. No, 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 pero deberían precisar de que debe ser gente competente, no es el tipo de funcionarios que tenemos. Sí, el alcalde, teniendo en cuenta que hemos sido prácticamente descalificados, ¿no? Por el MEF, por no haber cumplido 4 o 5 metas que hubiesen recibido incentivos. Tiene que pensar ya con bastante racionalidad. De que tocar de confianza tienen que ser ocupados para personas que tengan experiencia, conocimiento y entregue trabajo. Porque si no, únicamente se encargaría pues de él mismo, digamos, de un suicidio administrativo, digamos. Pero si ese comienzo ustedes serían también cómplices porque ustedes están aprobando. Lo que dice la ley, 5%, entonces no podemos hacer menos. Ella tiene que tener la sagacidad, la racionalidad de contratar por confianza a un personal que tenga características, que dé una buena administración. Ahora, ¿y esta propuesta también está en el requisito que deben atender cada uno de los 30? Esto es un ejercicio primero del CAP Producional. También hay una disposición legal en la cual ya los puestos que van a ocupar tienen que cumplir con ciertos requisitos del perfil profesional. Eso se ha puesto también en el informe que pues han hecho.